Hola Crash, bienvenido a un nuevo videito más para el canal Cabeza de Melón En el día de hoy vengo a traerte las dos formas de cómo va a llegar el Samurai sin rostro a nuestra región Y que son las dos posibles opciones Ojo que es como una representación, es como puede llegar a nuestra región Pero si es oficial que va a llegar así a nuestra región y con muchos premios Pero también no olvides que estoy sorteando unos diamanticos para que estés atento Y como vas a participar solo estando suscrito al canal de Youtube Activar la campanita, irme a seguir en mi Instagram Y enviarme una captura de que estás cumpliendo con los simples pasos También si me quieres seguir en mi canal de TikTok Que ahora me metí al mundo este de los videos broma y muchas formas más Aquí se los dejo para que vayan y me sigan y se rean un poquito conmigo Crash Como ven este es el Samurai Y los voy a mostrar la forma de cómo es posible que va a llegar Este evento ya hubo y ya fue pasado Y así puede que llegue también a nuestra región pero con las caras del Samurai Y así es la segunda forma de que esta es como la más oficial Y es así como va a aparecer aquí Destapando unas cartas y a medida que vamos destapando va a ir subiendo el precio Pero puede que en la primera nos saquemos la skin del Samurai Hombre y también está la opción de la Samurai también Las dos son unas skins muy buenas y muy interesantes obtenerlas en nuestra cuenta Porque puede que nos salga muy barato o muy caro Y también tras ir desapando las cajas y así sucesivamente Van a haber unos premios extras Como siempre Galena nos sorprende Y aquí están los premios extras Que son una tabla, una caja de armas, un paracaídas o una skin del ninja Y aquí están también va a estar la opción de que lo podamos sacar tickets de oro Que es muy importante para la skin de la luz royal que está disponible O también va a ser muy fácil como aquí dice Por solo 399 diamantes puede que nos saquemos la skin del Samurai Muy fácil y está muy épica obtener cualquiera de esas dos skins Que están muy buenas y me interesan mucho Así que les traigo toda esta información Para que estén atentos al próximo evento que se viene En Garena Free Fire Cabeza de Milón Así que si te gustó este pequeño o esta pequeña información Espero hagan los simples pasos Y nos vemos en TikTok Así que nos vemos Bye Bye Cabeza Chau Gracias.